¿Qué tal todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde el centro de Barcelona en la Academia de De Pique y hoy quería otra vez hablar un poco del juego corto y recordaros de la importancia de utilizar el bounce en el juego corto para intentar añadir un poco más de margen a vuestro juego corto. El bounce, como sabéis, seguramente está hecho para que la cabeza del palo no se encalle, no se clave en el suelo y quizás una de las peores cosas que se puede hacer en un juego corto es precisamente negar completamente el bounce, manos excesivamente adelantadas respecto a la cabeza del palo y con una fuerza yendo excesivamente hacia 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 abajo y sobre todo con todo lo que ha llovido en las últimas últimas semanas meses que sólo hace falta que que toques el suelo un centímetro atrás con la fuerza yendo hacia abajo manos adelantadas canto delantero entrando en juego para que apenas se mueva la bola. Entonces una idea muy sencilla para intentar ayudaros con el uso del bounce voy a aprovechar la espenilla como punto de referencia y lo que me gustaría que intentara es es tener la sensación de que cuando el palo pasa por delante de la espenilla la varilla esté alineada con la espenilla entonces está más más vertical suena como una línea recta la varilla respecto del suelo está a 90 90 grados sabemos que llega sobre todo va un golpe estándar las manos llegan ligeramente adelantadas respecto a la cabeza del palo hay cierta inclinación de la varilla hacia adelante hacia el objetivo y luego a partir de ahí quiero que tengas la sensación de soltar de soltar a la varilla no estamos intentando fijar los ángulos de la muñeca a través del momento de impacto y más allá del momento de impacto entonces estoy intentando soltar así notas que la parte del palo que entra en contacto con él con el suelo es más bien la suela del bounce del palo y no es el canto delantero que es la parte más afilada del palo que va a tender a encallarse y no y no pasar y así si utilizamos el bounce pues tenemos un poco más de margen y no es necesario no es necesario ser tan preciso con la llegada con la llegada del palo porque tengo un poco de margen y aquí no sé si se va a percibir pero estoy expresamente tocando un poquito atrás pero utilizando el bounce y la bola todavía sale en cambio si ya llegó si llegó con las manos excesivamente adelantadas utilizando el canto delantero aquí no se va a clavar tanto pero en el césped de verdad se clava más se clava más y el fallo típicamente es más es más grande entonces si quieres añadir un poquito más de margen a tu juego corto a hacer que los fallos sean más pequeños y aprended a utilizar el bounce un poco más muy bien muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco espero con vosotros adiós